La maestra Elbester Gordillo sufrió una recaída esta mañana, tuvo una pérdida del conocimiento momentáneo, eso fue lo que se informó, se le paralizó el corazón y la respiración momentáneamente durante unos minutos. La maestra, según nos informan, está consciente y estable, pero se le han tenido que hacer aplicar estudios especiales para descartar secuelas y determinar bien qué fue lo que ocurrió. La maestra lleva muchos años en prisión en un hospital en el centro de la Ciudad de México.